Es un personaje que tiene mucha importancia, que juega con todo el mundo. Viene a cambiar un poco la historia, a darle una frescura. No lo conozco mucho, pero sé que es muy buen actor y creo que lo está haciendo muy bien. La primera escena de este personaje. Estoy que me encanta ser Dios. Le dije, ni te preocupes, me pasó exactamente lo mismo y a los dos, tres días me di cuenta que caí en blandito y que todo el mundo es increíble. De la nada entró a la historia. Isabela, él es nuestro amado. Y así de brother, estoy contigo. Tú tranquilo, que me uno a ti. Pues Matías llegó con toda la disposición y lo recibimos con mucho gusto. Lo recibimos de la mejor manera, lo tratamos de involucrar inmediatamente. Pues un muy buen tipo, cae muy bien, un hombre muy decente. Quiere hacer un buen trabajo, tiene ganas de que su personaje cobre vida, ¿no? Pues eso, se fue importante en mi carrera. Yo creo que va a haber un antes y un después. Creo que se va a lograr algo muy interesante en esta temporada con él. Espero que les guste. Esta es mi guerra y yo lo voy a pelear. El Señor de los Cielos. Nueva temporada, martes 8 de mayo, a las 19 centro, por Telemundo.